Esta es nuestra imagen del día. Saulito, como es conocido el subsecretario del Senado de la República, amigo del ex procurador Ordóñez, mostró su garra para coartar la libertad de expresión, aunque admitió su error, entre otras cosas, que puede ser entendible, nos asalta el temor de que en un grueso número de senadores no corra el centro ideológico, sino un sentimiento antidemocrático que pone en riesgo la libertad de prensa. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecarib. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliados www.lasnoticias.co en Facebook. También nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630. Y en Twitter como arroba las noticias de Telecaribe 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia. Concejales pueden ser sancionados por desconocer fallos de la Corte Constitucional que obliga a revisar implementación de las zonas azules a sabiendas de estar incurriendo en irregularidades. Comenzó nuevamente la tracadera en Barranquilla. Muchas de las víctimas prefieren no denunciar. El fin de semana fue asaltado un alto funcionario de la Notaría Quinta de Barranquilla. Senador Saúl Cruz reconoce que mintió para atacar a Noticias Uno. El funcionario será separado de su cargo en las próximas horas luego de que la Procuraduría abriera investigación preliminar en su contra. Presidente pierde la paciencia con el magisterio que hoy se tomó Bogotá. Habitantes de Buenaventura ganaron la pelea con el gobierno. Muere electrocutado contratista de Electricaribe. Pesquisas de la Fiscalía Española a Inaza en Barranquilla ya completan 72 horas. Se fue la leyenda del gol olímpico en un mundial. Familiares y amigos de Marcos Kohl lo despiden. Y el cantante Mr. Stiff se pronunció ante el escandaloso hecho que protagonizó en su edificio. Ya nos vemos. Muchísima atención. Pilar Buzamante nos tiene nuevos detalles sobre la investigación de la privatización del espacio público en Barranquilla. Pilar, buenas noches. Buenas noches Liliana. Y mire, sí, precisamente ayer conocimos que en Barranquilla hubo un antecedente administrativo en el año 2003 cuando el alcalde entrante de la época, Guillermo Honisberg, tumbó a través de una resolución por acto administrativo la medida de Humberto Callafa que privatizaba el espacio público. Pues entonces decidimos consultar con un abogado administrativista quien considera que esto es una irregularidad tan grave como desconocer el POT o fallos de la Corte Constitucional. Según el abogado administrativista consultado por las noticias, Víctor Armenta, los concejales de Barranquilla por desconocer el plan de ordenamiento territorial de Barranquilla que prohíbe en su artículo 302 la utilización del espacio público como zona de parqueo, los cabildantes pueden haber incurrido en prevaricato por omisión. Pero además de eso recordemos que se le suma que los concejales tampoco tuvieron en cuenta los fallos de la Corte Constitucional que amparan el uso común del espacio público. Sin embargo, ayer conocimos que un antecedente administrativo propio de Barranquilla en el cual en el año 2003 cuando Guillermo Honisberg inició su administración sentó a la base que en Barranquilla no se puede privatizar el espacio público para el parqueo. Honisberg encontró que el saliente alcalde Humberto Callafa había privatizado el espacio público con parquímetros y por acto administrativo al considerar que se vulneraban los derechos de los ciudadanos expidió una resolución que tumbó la medida. Por esta razón, para el abogado Víctor Armenta, los concejales también pueden incurrir en irregularidades al desconocer este antecedente. Se produjo una decisión en donde se dejó sin efectos todo el sistema de privatización o la utilización del espacio público o de áreas de uso público para parqueos en cabeza de la empresa privada. De tal manera que constituye ya un precedente bien interesante que las administraciones futuras deben seguir. son pena de que pudieran incurrir en sanciones de carácter disciplinario o faltas que constituyan mala conducta eventualmente. Lo que armenta la mente es que el proceso de demanda por IVA administrativa de este acuerdo podría durar años hasta obtener un fallo que determine si queda o no sin piso el acuerdo. Las estadísticas en el caso de Barranquilla nos dicen que un muy poco porcentaje de los procesos que se surten ante la jurisdicción se terminan en la primera audiencia. Normalmente se están surtiendo un año o año y medio en promedio para que se pueda dar el fallo definitivo. Hasta tanto no se define si es o no un atropello el cobro de esta tasa de parqueo. Los barranquilleros pagarán el impuesto y el espacio público de la ciudad seguirá siendo lientes. Mañana seguiremos con más detalles sobre esta investigación que adelanta nuestro equipo periodístico sobre la privatización del espacio público en la ciudad de Barranquilla. Carola con más información. Gracias Pilar. Más adelante la recibiremos nuevamente para que nos dé más información. No para la atracadera en Barranquilla. Varios ciudadanos aseguran que se volvió un acto de alto riesgo salir con sus pertenencias de valor a la calle. El pasado fin de semana un alto funcionario de la notaría Quinta se convirtió en la víctima de los atracadores. Aunque las estadísticas ubican a los barranquilleros como los más orgullosos de su ciudad, para muchos la capital del Atlántico dejó de ser el mejor vividero del mundo para convertirse en una urbe donde ni caminar se puede sin ser atracado. Aquí en el corredor universitario existen los atracos reiterados. O lo que es peor, es estar en la puerta de la casa sin que lleguen los dueños de lo ajeno y se lleven todo. Como le ocurrió a este alto funcionario de la notaría Quinta, Eduardo Arcieri, quien fue víctima de los delincuentes el pasado fin de semana cuando departía en la puerta de su vivienda en el barrio Paraíso. Estábamos alrededor de 15 personas cuando de un momento a otro pues irrumpieron tres individuos armados y pues nos despojaron de todas las pertenencias, celulares, relojes, billeteras, documentos, etc. Asegura que aunque puso la denuncia, no confía en los resultados. Eso queda ahí, un simple papel, una simple denuncia, pero las cosas no se recuperan. Ante la percepción de la ciudadanía del recrudecimiento de la atracadera, como popularmente se le ha llamado a este fenómeno de la inseguridad en Barranquilla, la policía asegura que no baja la guardia. Vivimos trabajando fuerte en la prevención para evitar estos hechos de criminalidad. Al tiempo que esos controles contra la delincuencia continúan, la policía también adelanta las investigaciones pendientes a esclarecer el homicidio del tendero Freddy Padilla Delgado, quien fue atacado a tiros a las afueras de su establecimiento en el barrio San Roque. Según testigos, el comerciante fue víctima de atracadores, quienes le exigieron entregar el dinero que llevaba consigo, pero éste se habría resistido al atraco y los delincuentes le dispararon en el cuello. Bien, y hasta ahora un mensaje importante para ustedes, que construir capital de vida sea tu único interés para tu impuesto predial sin intereses hasta el 30 de junio de 2017. Consulta más información en www.barranquilla.gov.co, Alcaldía Distrital de Barranquilla. Y hasta ahora continuamos con otros hechos importantes aquí en las noticias. Un mes después de la anunciada investigación a Inaza, por el sonado caso de la corrupción en España, miembros de la Fiscalía y la Guardia Española se tomaron las instalaciones en la ciudad de Barranquilla. Aquí está el informe. Desde Bogotá, el fiscal general de la Nación, el señor Humberto Martínez, confirmó que desde hace tres días, fiscales de Colombia y España adelantan la diligencia de allanamiento a las instalaciones de Inaza en Barranquilla. En total, son ocho los investigadores que hacen parte de la denominada Operación Acordeón, que busca recopilar información relacionada con las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la negociación de las acciones de la empresa AAA, además de encontrar evidencias sobre el supuesto pago de sobornos a políticos colombianos y si esto tiene alguna relación con el dinero del sobrecosto o de la negociación de las acciones que fue depositado en paraísos fiscales y utilizados con fines que son materia de investigación. Según fuentes cercanas a la investigación, los investigadores que hacen parte de la Operación Acordeón llegaron también a la ciudad con la misión de conseguir datos sobre la compra de la firma brasileña Emisao, una operación que se realizó en noviembre de 2013 y que según la prensa española que hacen parte de las negociaciones que habría realizado Ignacio González, el principal involucrado en el escándalo de corrupción por el canal Isabel II en España. Bien, y con esa información vamos a una pausa comercial y ya regresamos con mucho más de nuestro compromiso con la verdad. Vamos a crear el observatorio de políticas públicas de niños y niñas enfermas de cáncer, poder constituir como un hogar de paso donde puedan estar estos niños que tienen que viajar al resto de la región, que puedan recibir allí su alimento básico. Trato digno para las personas con enfermedades catastróficas, lo propone Juan Carlos Ospino, concejal de Barranquilla este martes a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces. Estás viendo las noticias. Vende, compra o arrienda en un. Ahora publicas o contactas más rápido y fácil con nuestra app. Descárgala, es gratis. O ingresa desde tu computador o tablet a fincarraíz.com.co Buscas y encuentras, publicas tu inmueble y te llaman. La Rebaja, el mejor servicio a domicilio en Barranquilla. 3-85-8000 3-85-8000 La Rebaja, más para todos. Desde el primer día te han empujado. Te han enseñado el camino. Te han impulsado a valerte por ti mismo. Te han inculcado valores. Te han guiado a aprender cosas importantes. Pero cuando creces, todo padre desea que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Universidad Simón Bolívar. Tu universidad. Estás viendo Las Noticias. Las Noticias. En el 2017, haz tu sueño realidad. Llegó Triple Tazo. Son dos oportunidades de ganar. Con la misma apuesta, Júgalo y gana. Hasta 500 millones de pesos. Encuéntralo. Solo en los puntos supergiros. Triple Tazo. Fácil de jugar. Fácil de ganar. En la Universidad Metropolitana tenemos las inscripciones abiertas en www.unimetro.edu.com A la medida de nuestros sueños. Unimetro. Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Confía el cuidado de tu sonrisa, expertos. 40% de descuento en diseños de sonrisa, ortodoncias, blanqueamientos y más. Clínica Odontológica Integral. Dentiden. Su sonrisa es nuestro compromiso. Continuamos con más información aquí en las noticias y vamos a nuestro centro de información. Ahí está Pilar Bustamante para hablarnos del gran paro cívico nacional. Pili adelante. Gracias, Carola. Y es que la región Caribe colombiana no fue ajena a esta gran convocatoria que se hizo días anteriores. Jueces, fiscales, docentes y hasta mototaxistas todos marcharon a nivel nacional. En la región Caribe colombiana este fue el panorama. Diferentes agremiaciones participaron del paro cívico nacional en Barranquilla. A zona del judicial cesó sus actividades en el centro de servicios judiciales y las audiencias también fueron suspendidas. Ya es hora de que despertemos de que este gobierno no quiere invertir, no quiere ampliar el presupuesto ni para educación, ni para justicia, ni para otros estatales. Los únicos procesos sobre los cuales se sigue trabajando es por homicidios y abusos sexuales. La Fiscalía Sintrafis General también suspendió las investigaciones. La justicia está acogeando. La justicia la golpea al Estado por todos los ángulos. nos arrodillan, nos arrinconan y nosotros con ese sentido de pertenencia estamos luchando en este momento por una causa justa, por un aumento salarial que es de ley. En simultánea en todo el país los maestros continuarán con el paro mientras el gobierno no atienda sus solicitudes. No existe el salón de bilingüismo en casi ninguna institución, no existen los laboratorios completos, no existen las bibliotecas adecuadas. En toda la región Caribe así se vivió el paro cívico nacional. 13.000 trabajadores afiliados a las centrales obreras que cumplen paro nacional de 48 horas se unieron a 12.000 educadores del departamento del Magdalena que reclaman también. Exigiendo el pago del mes de mayo ya que a los maestros del distrito de Santa Marta es el único ente territorial que no le han hecho efectivo ese pago. En este momento una comisión de la Junta Directiva del Sindicato de Educadores de Dumas sube para dialogar con el señor alcalde y el secretario de Hacienda para el corto pago de estos salarios. Con pitos, sombrillas y pancartas los maestros de Bolívar salieron a las calles y continúan en pie de lucha. Hasta cuando el gobierno de Juan Manuel Santos cumpliendo con su promesa electoral suba significativamente la inversión en educación. Pero la protesta no solo fue contra el presidente Santos protestaron también contra los gobiernos seccionales y denunciaron pésimas condiciones de infraestructura en más de 200 instituciones educativas. A la marcha de los educadores se sumaron hoy otros empleados estatales que reclaman mejores salariales y estudiantes que piden retorno a clases. En Bolívar 360 mil estudiantes se ven perjudicados con exceso de actividades de los maestros que completa hoy 26 días. Alrededor de 5 mil trabajadores estatales salieron a marchar hoy en Cincelejo para exigirle al gobierno condiciones de trabajo dignas. Hoy hay un déficit para la educación cerca de más de 5 mil millones de pesos para el año 2017 1.1 billón para el 2018 eso es urgente que lo define el gobierno nacional cómo va a garantizar esos recursos al sistema general de participaciones. Al paro nacional de 48 horas también se sumó la guardia del INPEC Cincelejo estuvo marcada con dos movilizaciones de maestro que transcurrieron de manera pacífica. ¡Que viva la justa lucha del pueblo colombiano! En la capital del Cesar los maestros también se unieron a esta marcha nacional en apoyo a la protesta que realizan desde hace varias semanas encontramos con el vicepresidente de Aducesar que nos va a informar sobre la actividad que están realizando en el día de hoy Alrededor de 73 billones de pesos en los últimos 15 años han sido cercenados para la educación de nuestro país y de ahí que hoy en día tengamos una crisis educativa que día a día se agudiza Los maestros han anunciado que de no recibir una respuesta positiva del gobierno se mantendrán en cese de actividades En Valledupar con la cámara de Juan Mejía Ramón Meneses las noticias un compromiso con la verdad Este paro es indefinido pero el que sí finalizó fue el de Buenaventura fueron 22 los días que la gente en esa zona del país duró protestando ¿Qué ganó Buenaventura? Aquí les contamos Para algunos analistas políticos en el país los habitantes de Buenaventura le ganaron al gobierno aunque el comité no logró ni el mecanismo ni el volumen de plata que pidió inicialmente en la mesa de negociaciones si logró acordar adicionales para la ciudad y un mecanismo especial para gastarlos en obras claves Aseguran que aunque algunas de esas obras ya se están construyendo y las nuevas se van a demorar el paro tuvo sobre todo un triunfo simbólico ya que las protestas sirvieron para recordar que la situación de Buenaventura es excepcional y que el país volcará sus ojos a este importante puerto Lo que quedó en el acuerdo firmado hoy luego de 22 días de paro es que el fondo de Buenaventura contará con unos 1.5 billones de pesos cuyas fuentes serán por un lado un crédito externo por 76 millones de dólares y el 50% del impuesto a la renta que pagan los puertos aprovechando un artículo de la reforma tributaria que se aprobó en diciembre el año pasado y que permite que las empresas paguen sus impuestos con obras Este según los analistas era un punto de honor para el comité porque parte de la pelea era que Buenaventura solo es importante para el país porque allí se mueve el 56% de toda la carga que entra y sale por el Pacífico y donde al año se mueven más de 5 billones de pesos dineros que no quedan en la ciudad y que está sumida en la miseria a esto se suma que los días de paro sirvieron para recuperar la conciencia perdida y que no solo en capitales como Cali Bogotá y Barranquilla se sintiera la solidaridad sino también en ciudades del mundo como París Milán Washington Santiago de Cali y Buenos Aires donde reciben varios colombianos oriundos de este puerto bien más noticias la jornada del paro cívico en Barranquilla por poco termina en enfrentamientos con el ESMAD una caravana de motociclistas que protestaban fue interceptada por motorizados de la policía de tránsito y el ESMAD así terminó la jornada de protestas de mototaxistas en Barranquilla hacia las 9 de la mañana los mototaxistas partieron desde el suroriente de la ciudad y aunque el objetivo era finalizar en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad a eso de las 11 y 50 de la mañana fueron sorprendidos en plena calle 72 por un grupo de agentes de tránsito que les impidieron seguir su curso las cámaras de las noticias captó el momento en que los uniformados acercaron a los motociclistas intentando frenar la manifestación a lo que estos últimos respondieron exigiendo que les respetaran el derecho a protestar pues aseguraban tener permiso para la actividad pasaron solo segundos cuando el escuadrón antimotines hizo presencia en el lugar tenemos los permisos donde nos aprobaron y no nos hacen medida donde el secretario de movilidad entonces vamos ahora para la alcaldía distrital de Barranquilla miren el es más como si nosotros estamos provocando la protesta no pudo finalizar en la secretaría de movilidad por lo que culminó en la alcaldía distrital de Barranquilla Pilar Bustamante de las noticias un compromiso con la verdad que construir capital de vida sea tu único interés paga tu impuesto predial sin intereses hasta el 30 de junio de 2017 consulta más información en www.barranquilla.gov.co alcaldía distrital de Barranquilla tenemos más información un contratista de la empresa Electricaribe falleció tras recibir una descarga eléctrica cuando realizaba una reconexión en el barrio Los Ángeles 3 al suroriente de la ciudad de Barranquilla el video muestra los momentos de angustia que vivieron los vecinos del barrio Los Ángeles etapa 3 en Barranquilla cuando intentaban salvarle la vida a un contratista de la empresa Electricaribe que recibió una descarga eléctrica el hecho se presentó en la carrera 14A con calle 117 en el suroccidente de Barranquilla hasta donde llegó el contratista Edwin Bautaraújo de 27 años a realizar una reconexión según testigos Baute intentaba empalmar un cable cuando recibió la fuerte descarga eléctrica Los vecinos intentaron bajar las cañuelas para auxiliarlo pero ya era demasiado tarde El contratista fue trasladado al paso del pueblito donde ingresó sin signos vitales Este es el segundo caso de muerte en accidente laboral de un empleado de la empresa Electricaribe luego de que el pasado 25 de enero en el municipio de Baranoa uno de los operarios recibiera una descarga eléctrica en momentos en que reparaba una línea de un poste que se encontraba averiado Noticias que presentamos a esta hora de la noche ya viene Marcos Pérez con la actualidad deportiva Marcos Muy buenas noches bienvenidos a la información deportiva El fútbol está de luto con la desaparición del gran Marquitos Col el barranquillero destacado y convertido en la leyenda por ser el único adotador de un gol olímpico en un mundial Coltecillo padecía neumonía A los 81 años se apagó la vida de Marcos Coltecillo el legendario futbolista colombiano que cargó con el peso de ser el único jugador autor de un gol olímpico en un mundial El barranquillero se destacó por su actuación con la selección colombiana en el mundial de fútbol de 1962 donde marcó esa cita astral venciendo a la araña negra del arco uno de los mejores porteros de la historia fue hijo de Elías Col y Emelina Tecillo su papá fue árbitro y el encargado de dirigir el primer partido oficial del fútbol profesional colombiano el 15 de agosto de 1948 Col fue volante y comenzó su vida deportiva en 1952 con el Sporting de Barranquilla luego vistió los colores del Tolima Bucaramanga América Medellín Platense de Argentina Irapuato de México y el Junior donde se retiró Marcos Col murió dos días después de cumplir 55 años de su hazaña el gol olímpico en el 4-4 contra Unión Soviética y tras permanecer varios días hospitalizado por problemas de neumonía también sufrió de Alzheimer la gloria del fútbol colombiano se va dejando un gran legado para las nuevas generaciones familiares amigos y personajes del deporte recuerdan a Marcos Col más allá del hombre de fútbol al padre al hombre de familia en el que fue en esta tierra mi padre independiente de haber hecho una hazaña pues que ya todos conocen futbolísticamente y su calidad futbolística fue una excelente persona un gran padre un gran hermano un gran hijo un gran amigo un amigo de todos siempre con la pues sencillez que lo caracterizó muy amable fue un hombre que siempre compartió momentos muy muy lindos con nosotros no solamente en el junior sino fuera de lo que es el contexto deportivo fue un gran amigo un gran señor y fue un magnífico técnico gozaba y vivía para el fútbol desde los 16 años estaba en esta actividad se mantuvo lógicamente hasta los últimos minutos antes de su muerte pero fue algo grandioso y apoteósico lo del mundial de Chile en el año 62 en Arica donde él logró convertirle este gol al mejor alquero del mundo en su época como era la araña negra una persona con mucho humor con carisma me gustaba porque de que se retiró él no era ente tomadora no era tomador de tragos él se concentraba así como era jugador tenía mucha responsabilidad y así como terminó en el fútbol siguió siendo el mismo marco siempre contento con el humor uno de los más grandes deportistas que ha dado este departamento yo creo que la figura de Marcos cada vez que hablamos de una selección colombia o hablamos del fútbol colombiano en general tenemos que hablar de un crack de una persona que tuvo un talento impresionante muy buenas noches y bienvenidos aquí les tengo la mejor información del entretenimiento y el cantante Mr. Steve se pronunció ante el escandaloso hecho que protagonizó en su edificio hace unos días veamos no sé qué estaba pasando ni qué estaba haciendo ya yo perdió el control de mí esto expresó el cantante Mr. Steve al referirse al escándalo que protagonizó la semana pasada en el norte de Barranquilla al parecer porque una persona que estaba cuidándole sus mascotas mientras éste se encontraba fuera de la ciudad no los alimentó en cinco ocasiones la policía hizo presencia en el lugar algo que no le gustó al artista San Andresano quien asegura que habían cinco sillas en su apartamento y todas se las partieron encima sostiene que drogas no usa y que no pondrá ningún tipo de acción legal porque uno con la ley no puede y el cantante brasilero Carlos Moncada llegó al set de las noticias mostrándonos su nuevo sencillo Dios es bueno bueno es Dios ese es el nombre del nuevo sencillo promocional de Carlos Moncada una canción llena de gozo desbordante que muestra agradecimiento a un Dios creador la letra está plasmado que Dios creó absolutamente toda la naturaleza los animales la vegetación o sea todo lo que Dios creó fue para armonizar nuestra estadía en la tierra para llamar tu atención para conquistarte para manifestar de una u otra forma su amor por medio de su creación la historia gracias Luli aquí hay más información tal y como en primicia ayer lo reveló las noticias el subsecretario del senado Saúl Cruz será apartado de su cargo y la procuraduría le abrirá investigación preliminar a propósito del caso se disculpó escuetamente con noticias 1 pero quien es este funcionario aquí les contamos escuetamente Saúl Cruz el subsecretario del senado se disculpó con noticias 1 quiero ofrecerles disculpas al camarógrafo y a noticias 1 por mis palabras originadas por la confusión emotividad y estrés del momento al cual no estoy acostumbrado Cruz además reconoció haber utilizado sus influencias dentro del congreso para que los senadores atacaran a los periodistas del importante medio nacional la indagación preliminar que abrirá la procuraduría al subsecretario del senado luego que se autoagrediere y fingiera que había sido objeto de agresiones por parte del equipo periodístico de noticias 1 lo apartará de su cargo la solicitud se le hizo el presidente del congreso Mauricio Liscano al considerar que el subsecretario no puede seguir desempeñando sus funciones mientras se surten las investigaciones en su contra el anuncio lo hizo el presidente al finalizar la plenaria del senado de este martes en la que se determinó que Saúl Cruz no podría estar más presente en las plenarias pero el poder del subsecretario es tal que lleva más de 18 años en el congreso ha estado en el cargo de subsecretario por muchos periodos partiendo desde el año 2002 cuando fue propuesto por el partido conservador es tal su influencia que hasta da órdenes en el recinto pide la palabra en la plenaria del senado y se le es concedida habla directamente con los congresistas sobre las decisiones que al interior se tomen su influencia es tal que el entonces senador juan fernando cristo en el año 2013 reveló en plenaria que saúl cruz estaba recogiendo firmas para echar abajo una propuesta de juan manuel galán sobre la ley de presupuesto como si fuera un legislador más él es el lobista de centro derecha en el congreso utilizado para conseguir los votos necesarios para la aprobación de los proyectos que más le convengan a los partidos afines a esa corriente política siendo así que esta investigación era la que adelantaba en noticias uno cuando le hacía seguimiento al funcionario el día en que se elegía el nuevo magistrado de la corte constitucional y sería esa la razón por la que cruz se autoagredió y provocó que los senadores arremetieran contra el equipo periodístico del destacado noticiero nacional y antes de continuar con otros hechos importantes en las noticias les tengo una invitación para esta noche versión libre a las 10 en punto por nuestro canal regional telecaribe ahí estará nuestro director José Gómez Daza con el concejal Juan Carlos Ospino no se lo pierdan ya les dije a las 10 en punto por aquí por telecaribe y el rector de la universidad Simón Bolívar se refirió acerca de las acusaciones en su contra realizadas por parte de la abeduría ciudadana ciudadana acusó al rector de la universidad Simón Bolívar José Consuegra Bolívar por supuesta presión para ser elegido como miembro del consejo nacional de educación superior es una especie es una especie de guerra sucia calumniosa no solamente contra mi persona y contra la universidad Simón Bolívar de la cual yo soy rector sino contra el sistema nacional de aseguramiento de la calidad del mismo ministerio de educación Consuegra manifestó su disposición de atender cualquier requerimiento durante el proceso Los rectores de las universidades colombianas no son influenciables y menos supuestamente influenciables en temas de acreditación que no son temas que atiende el consejo nacional de educación El rector aseguró estar en completo desacuerdo con las acusaciones ya que se considera un ferviente defensor de la educación además de asegurar que ni desde su posición en el consejo nacional de educación superior ni como rector puede influenciar en las decisiones del consejo nacional de acreditación